Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo pensando si acelera el pulso Ya, ya me estoy buscando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu huevo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te apuntes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Que sobre el huevo tu manuscrito Sube, sube, sube Sube, sube También estoy candidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace Bamba, sabe que sabe lo hasta buscando de mi Bamba Y es que sabe lo hasta buscando de mi Cabeza, pero para montarlo aquí tengo la pieza ¡Yay! Despacito, quiero respirar tu huevo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero firmar en tu pelo, quiero ser tu ritmo Me enseñas a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby En eso que pasan tus ondas de peligro Y hasta promover tus gritos Y no te olvides tu apellido Despacito, vamos a una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, sube, 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 sube Vamos a una playa en Puerto Rico Sin sueños a mi boca Me ayudare a fumar en favorito Favoritos, favoritos, favoritos Y todo ha sido sube, 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 sube Nos vamos peleando poquito a poquito Hasta que los cargos gritos Solo química el video, estoy contigo Y igual que, 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 que Espacito Gracias por ver el video.